El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Maza Sánchez, invitó a las autoridades municipales así como a los consejos municipales de protección civil a participar en el simulacro nacional 2024, el cual se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre en punto de las 11 horas. Afirmó que también se invita a instituciones educativas, comerciales y particulares a sumarse a este esfuerzo para fomentar la prevención y acción ante sismos en el Estado. La convocatoria para sumarse a esta actividad fue emitida por el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca para observar, ensayar y corregir la respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre que puedan presentarse, señaló. Porque desde el día 21 de agosto el Consejo Estatal de Protección Civil emitió una convocatoria para que presidentas, presidentes municipales y todos los miembros del Consejo Municipal de Protección Civil participen en el próximo simulacro nacional 2024. Asimismo, les invitamos a registrar sus inmuebles en este enlace y tenemos un número en la Coordinación Estatal de Protección Civil. Quiero decirles nada más que en lo que va del año, en Oaxaca se han percibido 4.913 sismos. Por fortuna, ninguno de ellos ha causado daños ni víctimas tampoco. El sismo que sentimos el día de ayer fue muy cercano aquí en los valles centrales, fue muy superficial, es el segundo sismo que sentimos en la zona y lógicamente que sí hay preocupación y ocupación para que el Centro Nacional de Prevención de Desastres nos pueda decir exactamente qué es lo que está pasando. Asimismo, exhortó a instituciones públicas y privadas a registrar los datos de sus inmuebles en el portal del registro del simulacro 2024 del Gobierno Federal. Ante cualquier duda o comentario pueden comunicarse al 951-547-3393 extensión 1002 o al correo electrónico simulacronacional24cpcigrowax.gmail.com Se indicó que el personal capacitado realizará el registro fotográfico y fílmico del protocolo para verificar su realización. En esta actividad participarán los tres órdenes de gobierno y la población oaxaqueña de los 570 municipios para fomentar la cultura de prevención y protección ciudadana en la entidad. Reporto Paranoti 13, Iván Castellanos.